La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No, no, esto no es posible ¿Cómo se puede gobernar un país así? Eso es Que el poeta no tiene amigos Va, sigue Su Majestad, perdone que sea tan sincero Pero la verdad es que nadie le quiere Diles que querías hacer de este lugar un país próspero Y libre ¡Ah! 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 ¡Ah!